Equipa chavales, previsión del equipo de semana 26 de FIFA 23, el team of the week Que en portada tenemos a Leao, Lukaku y Fabinho No tenemos ninguna carta que destaque, pero hay varias cartas que bueno, son usables Vamos a ver el equipo de la semana titular Y vamos a ver que ha hecho cada jugador para merecerse estar aquí Quitamos la cámara y también vamos a quitar aquí el marco Tenemos a Ledesma Que Ledesma, bueno, ha hecho un partidazo con el Cádiz, con portería a cero Kastan con un gol, Sharp con dos asistencias, Otamendi con un gol Asensio con un gol de asistencia, Fabinho una asistencia Tenemos a Paqueta con un gol, tenemos a Xavi Simon con un gol Openda con dos goles y una asistencia Leao con dos goles, tenemos a Lukaku con dos goles y una asistencia Chavales, el equipo de semana, esto es lo que hay en el equipo de semana Esto es lo más destacado, irá la cámara, está puesta aquí La voy a poner la otra, es que tengo dos cámaras, son diferentes Esta es, esta es, el equipo de semana no es que sea un equipo que Guau, flipante, pero está leao, está openda, que openda el martes Le sacan el POTM y es una pena que el POTM sea el martes Y el equipo de semana sea el miércoles Porque si hubiese sido al revés, el POTM estaría aún más setado Está en la prisión Asensio, si no sale Asensio está en el militado Porque el militado metió un gol y portería a cero Otamendi, Sharp, Kastan, es una defensa sin ritmo A mí me haría ilusión que saliese el Edema Y luego Xavi Simon, Xavi Simon tiene la carta POTM que es la misma que este Y en el banquillo tenemos a Johnstone Y esto es lo que hay en el banquillo Y en el banquillo pues no hay nada interesante En el banquillo, Johnstone, Svamber, Barreiro Martin, Ilzig, Samatrix, Romeni, Verdi, DIA McLaren, Iten, Dush y Urren, el banquillo es que era interesante Algún revulsivo con mucho ritmo Pero claro, estas cartas revulsivas ya a estas alturas No llaman la atención, la verdad Estas cartas no llaman la atención Y esto es el equipo de semana 26 de FIFA 23 Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece? Yo, vamos Hay que convencer a ellas para que metan a Militao en vez de Asensio Si meten a Militao, la verdad que el equipo de semana pinta bastante mejor Y que a Openda, hombre, que ya si se filtra algo Que sale IF que al peor teme lo seten aún más Lukaku, Media y Leao puede ser usable para equipos baratos Y Fabiño es que no tiene ritmo Y Gastán, bueno, un lateral derecho barato de la Premier Y si ahora está el equipo de semana 26 de FIFA 23 Recordad la predicción El equipo de semana sale el miércoles a las 7 de la tarde Dadle a mi gusto al vídeo, suscribos en los estáis Y hasta la próxima, chavales Adiós Adiós